Durante el mes de septiembre los ciudadanos tienen una cita con el cine latinoamericano. Este ciclo dispone de 11 películas que buscan el encuentro y la reflexión en torno a la constante necesidad de transformación y cambio que existe en la industria en América Latina. El ciclo hace posible que el cine capitalino se acerque tanto a fieles como a nuevos públicos. La programación contará con obras audiovisuales de 13 países de la región. La cita con el cine latinoamericano que organizamos en asocio con los agregados culturales de América Latina en Bogotá. Este año presenta una curaduría de Pedro Adrián Zuluaga que está integrada por 11 largometrajes de 13 países y dos programas de cortometrajes, uno de cine animado, de horror y otro de cine experimental. Este espacio de reflexión encuentro es posible gracias a la Cinemateca de Bogotá y a la Asociación de Agregados Culturales de América Latina y el Caribe, la selección de películas contó con una especial curaduría del crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga, quien tituló esta selección de largometrajes y cortometrajes con la frase Cines latinoamericanos, la urgencia de otras historias. Tendremos la presentación especial del largometraje de animación Cristóbal Colón en un homenaje a Fernando Laverde. Los invitamos a consultar toda la programación de cicla que se llevará a cabo del 8 al 18 de septiembre en las salas de la Cinemateca de Bogotá. Para dar apertura, el próximo 8 de septiembre se presentará la película boliviana El Gran Movimiento, dirigida por Kiro Russo. La entrada es libre, reclamando boleta en la taquilla.